Científicos japonés relacionan la luna con los megaterremotos y te lo contamos en este Express. Chile, país sísmico. Lo sabemos, no hay nada nuevo en eso, pero ¿qué pasa si asociamos los grandes terremotos con la luna? Así lo quiere plantear Satoshi Ide de la Universidad de Tokio, quien publicó un estudio diciendo que los últimos megaterremotos de Indonesia en 2004, Chile 2010 y Japón en 2011 tienen directa relación con la luna y su influencia en las mareas. Ide recreó la fuerza de las aguas en marea alta durante las dos semanas anteriores a varios terremotos con magnitud superior a 5,5. Esto validó por estadística que los grandes movimientos sísmicos, como los ya mencionados, ocurrieron en momentos de una gran amplitud de fuerza de marea, cuestión que no fue detectada con los pequeños sismos. Técnicamente, la luna al estar en su fase llena o nueva, son capaces de agitar las aguas y con ello tener un efecto de las fuerzas gravitatorias. Cuestión que podría ayudar a que las fallas terrestres se activen. Buenas noticias para los que utilizan Instagram y les gustaría tener más control de lo que comentan en sus fotos. Esto porque la plataforma presentó una nueva herramienta que permite que puedas esconder comentarios ofensivos a través de palabras claves que tú mismo puedes determinar y así no se despliegan. Esta herramienta ya se encuentra en la configuración de la aplicación. Científicos rusos logran registrar por primera vez la conversación entre una pareja de delfines. Esto sucedió en la reserva natural de Karadag con un micrófono submarino que permitió escuchar un diálogo entre ellos. Tanto así que el investigador a cargo, Vichelov Freibov, dijo que fue tan similar en su esencia que se asemeja a una conversación entre personas. Y además, los delfines usan clics pulsados para comunicarse. Más información de tecnología, innovación y muchísimo más todos los días publicadas en omageek.net. Nos vemos.